Yo, este es el Chris Law, trayéndole el año 3000 en el 2009 Adelantando el futuro Dos El río se me pega, mi corazón se me pega No hay una llama que el poder se te me quema El río se me pega, mi corazón se acelera Es como el droga que me activa, mi cerebro llega En tu cuerpo me voy a deslizar Con un terremoto yo te haré, sin dudas, gracias yo te voy a dar Sin prisa, tu cuerpo yo voy a explorar En el azul, tu aroma me cautiva Me va subiendo la adrenalina Sacude, sacude, sacude y no te pares Diosa de la noche, Diosa del París Tú lo sabes cuando mueves tu cuerpo Quédate, te pongo corto y sediento Y te viento rozando cuerpo con cuerpo Bien lento se siente rico, no te miento Suelto y tú suelta Como un troppo que no para, nena, dando vueltas Ya la noche es nuestra, te voy a dar fiesta Como hay abusa, campón abajo en la recta Cuando ella se me pega, mi corazón se acelera Si tú me llamas tu poder, mi corazón se acelera Cuando ella se me pega, mi corazón se acelera Es como el droga que me activa, mi cerebro llega ¿Y tú feel me? ¿Me sientes? Yo sé que sí Cuelvo perfecto, cara de ángel Y una fragancia que hay que enviarte Vengate más, quiero probarte Quiero mis manos, tu cuerpo, tocarte Cuando ella se me pega, mi corazón se acelera Si tú me llamas tu poder, mi corazón se acelera Cuando ella se me pega, mi corazón se acelera Es como el droga que me activa, mi cerebro llega Feteo sensual, fenomenal bestial Del pan al lago ni te voy a sacar Pura devoción, pura satisfacción Deja de llevar y no sentas temor Provocándonos hasta que salga el sol Todos bien sudados, sentando en calor Es una sensación que te hace olvidar Tu cuerpo y tu mente te pides más Y no querrás parar En todas las voces te voy a castigar Dentro de tu mente voy a penetrar Es satisfacción que no tendrá final Te sentirás en una nave espacial Con destino hacia un viaje a lo infinito La invadirá, 100% rico Pregúntale a tus amigas que ya te lo han dicho Cuando ella se me pega, mi corazón se acelera Si tú me llamas tu poder, tu cuerpo me quema Cuando ella se me pega, mi corazón se acelera Si tú me llamas tu poder, tu cuerpo me quema Y se le no llega Yo, cortesía, destilo, tomos, yeticio Nos fuimos a otro nivel You know how we do Ha 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 Gracias por ver el video.